¡Wow! Créanme que ya lo escuchamos y está fantástico. Tienen que oírlo, pero además esto lo tenemos aquí para entrevistarlo, nos está brindando su tiempo y le agradecemos muchísimo. Luis Rivera, ¿cómo estás? Saludos hasta New Jersey. Muchos, muchos saludos. Estamos súper bien. Estamos atravesando este momento tan difícil de la pandemia, pero creo que el tener salud y el poder estar aquí vivo ya es súper grande. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Muy bien, muy bien. Muy contentos de que estés con nosotros, de que nos brindas tu tiempo y, por supuesto, platícalo al público. ¿Quién es Luis Rivera? Bueno, ¿qué le puedo decir de Luis Rivera? Luis Rivera es alguien que le apasiona la música, que canta. Llevo cantando ya varios años. Creo que el canto siempre estuvo en mí desde que estuve en el vientre de mi mamá. Comencé a cantar desde muy chiquito. Para abrir un paréntesis y hacerle un cuento rapidito, cuando era pequeñito, en mi cuarto cogía los peluches, las almohadas y las ponía en el piso. Y cogía y les cantaba a ellos como si ellos fueran un público y creía que estaba como en un escenario ahí y les cantaba. Pero en sí me atreví a comenzar a cantar así como en público verdadero a los 8 o 10 años por ahí que tuve mi primera presentación en un evento escolar. Y desde ahí pues he seguido cantando en diferentes sitios, diferentes actividades escolares, actividades aquí en mi pueblo donde vivo, en New Jersey. Muchas oportunidades que le doy a gracias a Dios por proveernos esas actividades. Creo que lo mío, aunque puedo cantar de todo, creo que lo mío es la balada. Creo que la balada es lo más que, lo que es mi fuerte en sí. Y creo que con la balada uno llega ahí al corazón de las personas. También tuve la oportunidad de participar en un concurso aquí en mi pueblo. Era como un branch, o sea una rama de lo que es The Voice o La Voz. Se llamaba La Voz Perth Amboy de 100 personas que audicionaron. 30 fueron escogidos, fui uno de los escogidos. Y tuve la oportunidad, no de ganar, pero sí de llegar al cuarto lugar. Así que obtuve ese cuarto lugar que para mí es una gran bendición y un gran logro en mi carrera. Fue perfecto. Gracias. Ok Luis, yo te voy a hacer dos preguntitas. Una de ellas es, ¿qué te inspira, qué te apasiona? ¿Qué me inspira y qué me apasiona? Bueno, mira, desde siempre me ha encantado el canto, como dije anteriormente. ¿Qué me inspira? Mi familia. ¿Qué me inspira también? Creo que a través de la música uno puede llegar a diferentes sitios. A diferentes sitios que tal vez uno como persona no puede llegar. A través de las redes sociales, a través de diferentes formas. Uno puede llevar su música y la gente la puede disfrutar. Y también creo mucho que la música es terapia para el alma. Creo que una persona se puede sentir tal vez en dolor, en pain o de cierta forma. Y pueden escuchar una canción y distraerse y sentir paz. Que es lo que para mí es lo más importante que una persona pueda escucharme cantar y sentir algo especial. Muy bien Luis. Ahora, ¿con qué cantante te gustaría hacer alguna colaboración? Tengo tantos cantantes que me encantaría colaborar. Te voy a decir varios, no te puedo decir uno porque realmente es que son varios. Creo que con Cristina Aguilera me parece una excelente cantante con una tremenda voz. De mi país, Puerto Rico, me encanta Luis Fonsi. Me encanta Olga Tañón. Y te puedo seguir diciendo una lista porque creo que me encantaría cantar con muchos de ellos. Tuve la oportunidad, no de cantar, pero estar en un mismo escenario con Luis Fonsi en Puerto Rico. Sentía nervios así porque aunque no estaba cantando, estaba ahí al lado de él. Así que creo que si uno se lo propone y uno le da fuerte, puede lograr lo que se proponga. Sin lugar a dudas Luis, claro. Si tú te lo propones y tú te enfocas, vas y lo consigues, lo alcanzas. Por eso precisamente aquí en Los Tercos yo creo que nos encargaron esta cuestión de estar buscando ese talento para que ya posteriormente tengan como tal ya estén en ese maravilloso programa. Luis Rivera, ¿cómo te visualizas en cinco años, en diez años? ¿Cómo te ves a futuro si tuvieras esa bola mágica? Si tuviera una bola mágica o cómo me visualizaría en un futuro, creo que lo que quisiera realmente, creo que el sueño de todo cantante es tener un disco. Así que durante cinco años o un poquito antes me encantaría hacer un disco. Creo, algo que siempre he dicho es que tal vez algunas personas que cantan, que son cantantes, lo que quieren hacer es ser famosos y realmente no es mi caso. Mi caso es poder llegar a las casas, llegar a los corazones de las personas, poder presentarme en escenarios, así sea con una, dos, tres, cuatro o mil personas, pero poder hacer lo que nos gusta. Qué bonito. Así que eso sería mi sueño, poder hacer un disco y que la gente lo pueda disfrutar. Sí, creo que es lo principal, que tú trates que la gente disfrute lo que a ti te gusta. Exactamente. Y como siempre he dicho, la música traspasa fronteras, traspasa todo. Así que eso para mí es lo principal, que la gente lo disfrute. Mate la fama porque la fama pues viene y va, pero que una persona se pueda identificar con tu canción, se pueda identificar contigo y que puedas sentir algo especial cuando tú cantas, eso para mí sería lo más grande. Luis Rivera, estamos muy agradecidos por tu tiempo, porque hayas confiado justo en este espacio, porque estés con nosotros. Y bueno, algo más que quieras agregar, algunos saludos, algo que quieras. Tenemos un minuto más. ¿Qué es tuyo, Luis? Bueno, primeramente quiero dar las gracias a ustedes por permitirme estar aquí en esta entrevista y también decirles gracias por abrir segmentos así en donde pueden darle oportunidad a tantas personas que son tan, tan talentosas y que tal vez no han tenido la oportunidad de ser expuestos o de enseñar su talento. Así que ustedes están haciendo esto. Idealmente que me quito el sombrero, les aplaudo. Y muchas, muchas gracias por la oportunidad. Espero que esto no sea solamente ahora, que sigan haciendo esto porque realmente es muy bonito. Y este mensaje también va para ti que nos estás escuchando, nos estás viendo, ¿verdad? Todo ese público, porque depende de ti el apoyar a Luis Rivera. Comparte, que tenga muchas vistas, muchos comentarios. Exacto, para que de esa forma se consiga que él esté justo en ese programa de Buscando Talento. Bueno, pues llegó el momento de escucharte, Luis. Así es que agradecidos por tu tiempo. Por supuesto, te queremos seguir viendo. Y vamos, damas y caballeros, a escuchar a Luis Rivera. Yo, yo no me doy por vencido, y yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro, una señal de destino. Y no, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este secreto es, con que demasiadas palabras. Y no me detengo, pase lo que pase, seguiré. Yo, yo, yo no me doy por vencido, y yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro, una señal de destino. Y no, no me canso, no me rindo, y no me doy por vencido.